Buenas tardes. ¿Cómo se presenta este partido ante el Ciudad de Murcia, míster? Bueno, pues como todos los partidos siempre complicados porque el fútbol es una incógnita y nunca sabes lo que va a ocurrir ni cómo va a salir el partido, pero también al mismo tiempo optimista porque la dinámica que tenemos es para estarlo. El equipo que ha ido mejorando, el equipo que desde que consiguiera también la Copa Federación ha ido cogiendo un poquito más de moral, ¿empieza a verse ya ese equipo que quieres, míster, o todavía te queda mucho? Sobre todo fuera de casa sí que se acerca bastante a lo que nosotros pretendemos porque la verdad que las dos últimas salidas, tanto en Pinatar como ha sido con la nueva vanguardia, la verdad que nuestro fútbol mejoró una barbaridad y estoy tremendamente contento. Ahora lo que nos falta es tenerlo en casa y bueno, con esa es con la intención con lo que afrontaremos el partido el domingo. Un Ciudad de Murcia importante, todos los partidos son importantes, pero sobre todo ante lo que se os viene encima porque a priori con esa resiembra de césped serán tres partidos lejos del Artés. Sí, evidentemente son demasiados partidos y bueno, sí que es verdad que nos gusta jugar en casa. También es cierto que los números nos dicen que fuera de casa somos un equipo difícil, complicado, bueno, todavía no hemos encajado un gol fuera de aquí del Artés Carrasco y eso nos da cierta confianza, pero está claro que a mí me gustaría no tantos partidos que tuviéramos que jugar lejos de aquí del Orca. El Ciudad de Murcia, ¿qué esperas? ¿Cuál es? Pues un equipo que ha modificado bastante lo que es la forma de jugar. Nosotros cuando fuimos allí en pretemporada ellos tenían un estilo, unos esquemas distintos y ahora es un equipo que practica otro fútbol distinto y diferente y sobre todo pues bueno, pues lo que además un poco sorpresivo porque sinceramente crea que era un equipo que podía estar a estas alturas un poquito más arriba que tampoco se lo pueda conseguir, tres, cuatro, cinco buenos jugadores, bueno, pues un equipo complicado y un equipo difícil y sobre todo pues bueno, pues arropado con una afición incansable que yo creo que es un ejemplo pues para mirarnos todos. En cuanto a la enfermería, ¿cómo llegas? ¿Se desahoga un poquito o no? No, mantenemos los dos jugadores a unas piensas del entrenamiento de mañana por la mañana que esperemos que no ocurra nada. En este caso pues el tema de José Antonio y que ya creo que podrá entrar la semana próxima y el tema de Zanplana que tampoco vamos a poder contar con él. Ajá. Mister, la última. Sé que todavía queda mucho para la Copa Federación pero el martes será el sorteo. Lo que sí, bueno, una, no sé, se esperaba que el Murcia pudiera estar en ese sorteo. Finalmente ha renunciado un aliciente menos, ¿no? El que se pudiera jugar con el Real Murcia por taquilla, por entidad, por club, etc. Sí, bueno, tú sabes que a mí me gusta hablar a más que del partido siguiente, pero bueno, tú yo sé que es un avanzado en el tiempo y me preguntas por cosas más alejadas. Pero sí es cierto que posiblemente pues el tema del Murcia era un poco lo que nosotros pretendíamos o queríamos, pero también era obvio y era consciente de que esta situación de que no participen pues también se podía dar. Pero bueno, esperaremos al día 11, veremos a ver a qué equipo nos enfrentamos y desde ahí nos centraremos en la liga que es, sin lugar a dudas, el objetivo más importante que tenemos. Hombre, por comodidad para vosotros, mejor un equipo muy cercano, ¿no? Como puede ser el Jumilla o incluso el El Chilicitano antes que un Granada B o un Lebrijana, ¿no? Sin lugar a dudas. Está muy claro que en este caso todo lo que sea proximidad es bueno, pero ya te digo, en este caso no estoy, he intentado indagar un poco cómo es el tema del sorteo, pero al final me imagino que estas primeras eliminatorias las harán por proximidad y por cercanía y como tú bien dices, pues hay una serie de abanicos de equipos en los que podemos entrar y bueno, pues vamos a ver el bombo qué es lo que decide. Vale. La última, míster. ¿Sigues esperando la llegada de ese hombre después de la salida de Sonta? Había negociaciones con Mansur y con Rodri, no sé si hay alguna última hora en cuanto a este tema, si quieres que llegue cuanto antes ese refuerzo, ¿cómo lo ves? Bueno, es obvio que es una parcela en este caso que corresponde a Germán, que es el encargado de ello, aunque estamos al día y hablamos continuamente de esas opciones y evidentemente está claro que yo lo que quiero es contar con un jugador porque eso nos ofrece competencia, nos ofrece variantes, posibilidades. Ahora también, no equivocarnos y tener un jugador que nos pueda echar una mano, claro. Pues estaremos pendientes, míster, de ese partido del próximo domingo 5 de la tarde ante el Ciudad de Murcia y ojalá que los puntos se queden aquí en el Estadio Artes Carrasco. Un abrazo, míster. Muchas gracias, un abrazo.